Cuenta la historia que, en un mundo de exposiciones, tesis, monografías, tareas y ensayos, o de que la trica te alcance, aparece como un superhéroe el doctor Alan Felipe Salazar Mujica, trayendo consigo la ficción para poder imaginarnos que el derecho va más allá de solo leer lo que está escrito en aquel cartón. Érase una vez, un 7 de diciembre, en la poderosísima carrera de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Andina del Cusco, cuando se veían personas en traje de gala, caminando ansiosas hacia el segundo festival de cine y derecho. Todos se preguntaban ¿Quién ganaría? ¿Qué cortometrajes pasarían? ¿Será mi cortometraje el ganador? ¿Seré el ganador de alguna nominación? Ahora viene la lluvia de cortometrajes para el deleite de todos los navegantes en este viaje del segundo festival de cine y derecho. Y las nominaciones fueron ¿Qué cortometrajes habría que fear de la canosa? ¿Será mi cortometraje el festival? ¿No? No creo que es el patrimonio del festival de la ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música Con los cortometrajes más cautivadores Música Si señora, no me puede pedir ser cómplice de un crimen, mi deber es proteger su vida, es un deber constitucional Mi derecho era tener una calidad de vida y esta enfermedad me lo quita, venía a tener una vida digna ¿Cómo vas a volver a hacer eso? Mira, esto es para que aprendas, nunca más vas a tocar a mi hijo Música 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 Y así como sucede en los festivales de cine más importantes del mundo También sucede un gran festival en nuestra facultad de Derecho y Ciencia Política Música Música Y color en colorado, este segundo festival de cine y derecho ha terminado Música 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 Música